Presidente, ¿cómo se puede evitar que el dinero y las influencias corrompan a los nuevos jueces que van a entrar ya por elección? Y los ministros y magistrados, ¿cómo se puede evitar? Pues primero, lo que se está proponiendo creo yo que va a ayudar. Porque no es fácil resistir las tentaciones del poder y del dinero. Así es, no es fácil. La única manera de no corromperse es manteniendo principios ideales. Eso es lo que protege. Eso es lo que vuelve a uno indestructible. Está fuerte, pero así es. El escudo que protege a un dirigente que está luchando por una causa justa es la honestidad. Si no se actúa con honestidad, no se resiste a los embates de la oligarquía y de sus achichincles. Entonces van a poder participar los mismos que ya están. Sí, sí, sí. Pero pues muchos de ellos ya están corruptos. Pero va a tener el pueblo, los ciudadanos, la posibilidad de elegir que el pueblo se equivoque a menos. ¿Y cómo van a evitar que, si hay una elección, cómo se va a evitar que intervenga el narco o empresarios con su dinero para poner a sus jueces? Es que la gente está muy consciente. El pueblo de México está muy politizado. Y ya está. Y ya está. Gracias.